Aquí tenemos nuestra pantalla con MirrorLink, como podemos ver, podemos abrir cualquier página web y navegar por ella en el móvil y automáticamente la imagen y el sonido pasa a la pantalla que hemos instalado. Un uso muy común de estas pantallas es usarlas como GPS porque lo ponemos en el móvil y lo tenemos directamente en el coche mediante nuestra pantalla MirrorLink. Es muy cómodo y práctico ya que el GPS del móvil siempre está actualizado al momento. Si giramos el móvil vemos que se gira la pantalla y si lo giramos obviamente se volverá a girar. Como vemos es instantáneo. Transmite imagen y sonido. Además otro uso de esta pantalla es conectarla a cámara trasera o delantera, lo que se prefiera. Tiene tres cables para poder conectarla y poder excitarla. Y por otro lado tiene entrada de USB por si quisiéramos reproducir cualquier tipo de archivo multimedia. Tiene dos metros más. También se regenera de enfermedad Gregory. Mantenera un módico de Facebook.